Muy buenos días Axel, tenemos mucha información amigos televidentes, muy buenos días también para cada uno de ustedes, soy Vinicio Fuentes, como siempre nosotros pues actualizándolo. Tenemos en estos momentos información acerca de un accidente que se registró en Guastatoya, en el departamento del Progreso, kilómetro 76.5, según la información 74.5 mejor dicho, según la información que nos traslada nuestro corresponsal. La información es la siguiente, vuelca el camión y también lamentablemente muere el conductor de este vehículo pesado, esa es la información, ya tenemos los datos, los detalles, específicamente también el nombre de la persona que murió, como Juan José Chacón Ajú, de 53 años, fue identificado el conductor de un camión quien murió tras volcar la unidad que conducía en la carretera al Atlántico. Estamos hablando, como les indicaba, kilómetro 74.5, jurisdicción de Guastatoya en el departamento del Progreso. Según la información que nos trasladan los bomberos voluntarios, rescataron el cuerpo que había quedado atrapado en el interior de la cabina, el camión, el conductor del camión viajaba de norte a sur con dirección hacia la ciudad capital, y hasta el momento se desconoce las causas del percance. Solo se informó que el camión transportaba ocra, ignorándose el lugar de procedencia. Eso es lo que se conoce en estos momentos, según la información que nos traslada el corresponsal a través de los cuerpos de bomberos voluntarios. Ahí tiene usted en su pantalla cómo los cuerpos de socorro trataron de auxiliar a la persona, no se pudo hacer ya nada más por él, solo se utilizó algún equipo especial para rescatar el cuerpo sin vida, y es lo que usted está observando a través de los cuerpos de bomberos voluntarios. Por aparte, también tenemos información, otra noticia.